El proyecto del COFESIT arranca hace dos años, donde se instala este equipo y este módulo de riego subterráneo de aproximadamente un hectare y media en un lote de tres hectáreas. La mitad está con riego, la otra mitad está sin riego. Los fondos del COFESIT vienen expresamente para lo que es garbanzo, pero al ser cedido a la universidad en un lote más grande, y el garbanzo al ser un cultivo de invierno, no podemos, digamos, esto queda como un bien para la universidad, para el campo escuela, para el área experimental, entonces este lote que tiene tres hectáreas entra en un sistema de rotación y se empieza a pensar cuáles son los cultivos que pueden entrar en un sistema de rotación bajo riego, incluso la otra parte está en secano. En esta campaña hemos comenzado con un proyecto de intensificación agrícola que involucra cultivos continuos, uno detrás del otro, y particularmente en esta campaña hemos tenido resultados extraordinarios, sobre todo en cultivos de invierno como trigo. Hemos partido con un invierno-otoño muy bueno porque tuvimos perfiles muy bien recargados de humedad, entonces son años extraordinarios para hacer trigo en esta región, esa condición hídrica, digamos, nos permite sacar muy buenos rendimientos de trigo. En secano, en esta campaña, hemos obtenido rendimientos de trigo que andan cerca de los 50 quintales, con variedades de alto potencial, variedades que nos donó la cooperativa Mancosem de Don Cativo, y en la situación bajo riego, hemos tenido rendimientos picos, o promedios de rendimiento que han andado brillando los 80 quintales, pero cuando uno comienza a mirar un poquito más en detalle, por ejemplo, el manejo y la nutrición del cultivo, en aquellas zonas en donde hubo una baja oferta de nitrógeno, hemos tenido rendimientos con riego de 70 quintales, y hemos llegado a tener picos de rendimiento de 90 quintales cuando uno maximiza el uso de nitrógeno, básicamente. Entonces, pensando en lo que ha sido la campaña, creemos que es una campaña excelente para mostrar estos resultados, en donde con las variedades actuales que están en el mercado, y haciendo un buen manejo del cultivo, uno puede tener rendimientos extraordinarios como los del nivel que acabo de mencionar. En trigo, el control de malezas es bastante sencillo, no tuvimos grandes problemas de malezas, el lote se trató inicialmente con productos para controlar las malezas que estaban al inicio, después, en presiembra, se aplicó un esbilicida residual, muy comúnmente usado hoy en el mercado para trigo, y después lo que sí tuvimos en esta campaña, que fue lo que en la mayor parte de toda la zona centro-norte de Córdoba apareció, desde muy temprano, es algún problemita sanitario, básicamente, con roya amarilla, que ha empezado a ser un problema en las últimas campañas, y después, básicamente, no aparecieron ningún otro tipo de adversidades que hayan complicado los niveles de rendimiento que hemos obtenido. Las virtudes y las bondades que tiene este tipo de sistemas, básicamente, son lograr altas eficiencias en el uso del agua, en un sistema de riego tradicional o por aspersión, las pérdidas de agua por evaporación que uno tiene, al tener mayor cantidad de tiempo, superficies del suelo mojado son mucho más altas, y cuando uno mira cuántos kilos de grano pudo producir en un sistema y en otro, en este tipo de sistemas, en esta campaña, hemos logrado eficiencias de uso del agua que han superado los 16, 17 y hasta 18 kilos de grano por milímetro, cosa que no logramos en planteos o sistemas por aspersión, por estas pérdidas por evaporación que se producen en ese tipo de sistemas. Y el hecho de agregar el agua de manera subterránea, hace que las pérdidas sean mucho menores y el uso del agua sea mucho más alto, y eso, si está puesto sobre una variedad de alto potencial, muestra los resultados que estamos obteniendo. En estos próximos días, sí, el lote, una parte del lote importante va a maíz, estamos sembrando, bueno, básicamente maíces tardíos, como el campo tiene una estructura muy importante en términos de ganadería y de tambo, el maíz puede ser usado como grano húmedo, entonces podemos desocupar lo más temprano posible el lote, y vamos a tener en esta situación un ensayo también de maíz bastante importante, en donde básicamente nos preocupa el manejo de maíces tardíos, y sobre todo nos preocupa también mucho el manejo y la nutrición del maíz, o sea que va a haber un experimento en el lote, donde vamos a tener distintas aplicaciones de nitrógeno en distintos momentos del ciclo del maíz. El sistema de riego es un sistema de riego tradicional para lo que es la zona, digamos, un sistema de riego por goteo subterráneo, donde se han enterrado cintas a 30 centímetros de profundidad, las separaciones de las cintas van a un metro, y tiene goteros cada 60 centímetros en la cinta. Esto te da la posibilidad de entregar una lámina de 1,2 milímetros por hora al sistema. El sistema está dividido en dos lotes, dos macros lotes, hicimos una hectárea y media demostrativa, que tiene dos lotes de 0,75, con la posibilidad de aplicarla a esos lotes, distintas láminas, digamos, y la posibilidad de aplicar fertilizante de forma directa a través del sistema, que esto, bueno, te permite manejar, digamos, los lotes diferenciados. Bueno, justamente los sistemas estos están avanzando bastante por varias características. Una es la posibilidad de cubrir cualquier superficie, cualquier arquitectura de superficie, no necesariamente tiene que ser un círculo como en el caso de un pivot, eso por un lado. Y por otro lado, son sistemas que trabajan con una presión de trabajo mucho más baja, lo que, para eso usamos bombas de menor potencia. Y esto se traduce justamente en un menor costo del milímetro. A su vez, como tenemos mucha eficiencia en el uso de agua, aplicamos prácticamente la mitad del agua que se utiliza en un sistema por aspersión. Entonces, el costo de aplicación por milímetro es muchísimo más bajo. Esa es, digamos, la ventaja de esto. De hecho, estamos ya por inaugurar un sistema 100% solar. Este, hemos, estamos trabajando en Cruz del Eje, en un sistema de aproximadamente 10 hectáreas de goteo, que va a ser para Alfalfa, particularmente este, y lo vamos a trabajar 100% solar. Una bomba solar con sus paneles y activa el sistema solo, digamos, ya con un controlador, que prende el sistema solo en los momentos donde aparece la radiación solar, tiene la suficiente potencia para generar la presión de trabajo. Y, bueno, riega solo. Esto es muy viable en este tipo de sistemas, ya que, como te decía recién, las bombas son más chicas, porque ya que necesitamos menos caudal, entonces podemos trabajar con sistemas de energía solar, que si bien tienen un costo más elevado que los sistemas tradicionales, al trabajar con potencias más chicas, se hace viable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!